Saludos a todos y muy bienvenidos a Otro Testeti y a un episodio más de nuestra campaña en Napoleón Total War con el Dartmouth en el Imperio Otomano. A ver qué tal se nos da este episodio ya que tenemos esta guerra abierta con Nápoles para conquistar tanto Sicilia como la capital y establecer nuestras bases ya en el sur de Italia para poder dar el golpe final y poner un punto final a esta campaña atacando lo que nos queda de Austria. Así que nada, poco a poco vamos a intentar conseguirlo. Ya veis que está desplazando tropas hacia lo que es Nápoles. Lo podéis ver porque es lo que está haciendo. Está enviando este ejército para acá. Yo creo que da Palermo por pérdida. Y nosotros podríamos mover un poquito la flota. Me preocupa su flota también y dejarla aquí y evitar que se comunicasen. Pero desgraciadamente no tenemos una segunda flota de apoyo que es una auténtica barbaridad. Aquí vamos a reparar los cañones, etc. Por aquí creo que teníamos más de lo mismo. Vamos a reparar estas dos unidades y a prepararnos para un combate crudo en la capital de Nápoles. Vamos a desembarcar todo este ejército y a ver si nos salen bien nuestros planes. Vamos a estar también muy pendientes de la flota napolitana que no sé cuáles son sus planes pero seguro que ya está al corriente de ese intento de desembarco otomano. Y desde luego este ejército de aquí lo voy a mover, lo voy a llevar hasta aquí porque lo vamos a necesitar tarde o temprano. Y bueno, más cosas que quiero hacer. Bajaré los impuestos un poquito. Impuestos, vamos a ver. Vamos a bajarlos. Así está más contenta la gente. Y aquí en Rumelia, en Estambul, vamos a crear, pues, esto estaría bien. Un cuartel también. Un gran museo también. Bueno, vamos a crear el tribunal de justicia por ahora. Y a reclutar un par de unidades, tanto aquí como en los Balcanes. Vamos a reclutar estos irregulares. Dos unidades. Tres. Bueno, vamos a dejarlo en dos. Y ya está, por si acaso. Bueno, y pasamos turno. Ahora aprovecho esta pequeña pausa que podéis ver mientras se van calculando los turnos del resto de naciones para deciros que el jueves, bueno, el jueves no lo sé, igual el viernes o el sábado, no estoy seguro, sacaré el especial mil suscriptores, que me habéis preguntado muchos por él. Y, bueno, os pido una colaboración también a vosotros, ya que va a ser el arquetípico preguntas y respuestas. Así que os animo a que planteéis todas vuestras curiosidades sobre el canal, su futuro, mi periodo histórico preferido, mi batalla preferida, libros, en fin, la temática que rodea un poco a la estrategia y a la historia de Ocelot Strategy en general. Y, bueno, pues para hacerlo os remito al enlace que encontráis en la descripción. Ask FM, allí me podéis dejar vuestras preguntas. Muchas gracias de antemano y cualquier tipo de curiosidad que tengáis. Así que, nada, perdón, no se os olvide hacerlo, por favor. Y también muy atentos al especial, porque no os miento si os digo que a los que os gusta el Napoleon Total War vais a estar gratamente sorprendidos por una iniciativa que voy a llevar a cabo con otro youtuber, de la cual no quiero adelantar nada, pero que os va a gustar mucho y que va a ser absolutamente participativa. Así que, por favor, queridos amigos del canal, los que seáis grandes estrategas y os guste la estrategia del Napoleon Total War, estad muy atentos, repito, muy muy atentos a lo que va a pasar entre esta semana y la que viene. Porque, bueno, ya digo, hay una serie de proyectos que creo que van a ser muy interesantes. Así que, nada, ahí lo dejo. Vamos a seguir con los otomanos. Voy a mover estos barcos hasta aquí. Y, bueno, no sé qué más podemos hacer con este escaso dinero que tenemos, así que lo voy a dejar por ahora. Y nuestro barquito preferido, a ver si puedo seleccionar la flota, aquí está. Acaba de desembarcar y no puede moverse. Vale, hay que esperar al siguiente turno. Vale, es comprensible. Aquí vamos a atacar la ciudad. Y nada, seguimos adelante un turno más. Bueno, sigue moviéndose este ejército de refuerzo. De cara también, ya sabéis a qué, a que podamos mantener la estabilidad en esa región, ya que en Sicilia nos salió un poquito rara. Y no quiero repetir esa nefasta experiencia. Quiero tener Nápoles bien controlado. Y, bueno, pues ir quizás no con un tan gran número, pero sí con una movilidad estratégica de nuestras tropas que puedan comunicarse rápidamente de un lugar a otro del Imperio Otomano sin problemas. Estamos en guerra también con Rusia, os lo recuerdo, que todavía no ha aparecido. Voy a cruzar los dedos y voy a tocar madera. Y espero que así sea durante una larga temporada. Ya que no quiero complicarme, como digo, la vida. Ahora mismo apenas tengo ejércitos. Tengo dos ejércitos, básicamente. Y no quiero estropear este bonito periodo con la guerra. Bueno, evidentemente rechazamos. Evidentemente. Vale, muchas gracias, pero no me interesa. Vale, necesitamos investigar tecnologías como la máquina a vapor. Y necesitamos una fábrica. ¿Cómo puedo crear una fábrica? Aquí. Centro industrial, fábrica, siete turnos. Bien, vamos a crear una fábrica entonces. Vale. Me cuesta 3.600. Vamos allá. Y os decía que, bueno, vamos a estar pendientes de esa situación. Ya que no me interesa por nada del mundo que me tomen ninguna de estas regiones. Por aquí no sé si tenía un ejército, creo que sí. Bueno, un mini ejército. Aquí va a haber que reclutar más unidades de infantería. Y vamos a ver cómo está lo que es aquí en listas. Bueno, tengo dos ejércitos, como podéis ver. Este y este. El resto es esto que está aquí. Esto que está por aquí. Y este cañón que está aquí. Que no sé qué hace aquí. Bueno, vale. Tiene unas pocas unidades más. Vale. Pues vamos a crear un par de unidades de estas de caballería. Por ahora. Y habrá que mejorar las carreteras también. Por aquí. Y por aquí. En el siguiente turno nos ponemos con ello. Nuestro barco. Nuestra flota principal. Vamos a moverla. Hasta aquí. Así bloquea el estrecho también. Y esta otra. Pues no sé. Vale. Podemos enviarla aquí también. O directamente aquí. De hecho. Creo que vamos a hacerlo así. Esta aquí. Y esta otra flota. Vamos a enviarla aquí. A bloquear. Vale. Perfecto. Y ahora vamos a ver cuánto dinero ganamos. Bueno. Tampoco mucho. Tampoco mucho. Nos cuesta mucho el mantenimiento. Ya lo podéis ver. Bueno. Pero vamos a dejarlo así por ahora. Y nada. Vamos a pasar ya al siguiente turno. No sin antes. Que se me olvidaba ya. Atacar aquí. Bueno. Va a ser una batalla. Más o menos igualada. Así que vamos a centrar. Todos nuestros esfuerzos. En. Intentar derrotar. A las tropas defensoras de Nápoles. Es muy importante. Que obtengamos la victoria. Pero una victoria. Tampoco. Demasiado sangrienta. No muy costosa. Porque nos puede salir caro. ¿Qué quiero decir con caro? Tenemos un ejército napolitano de refresco a las puertas. Y no quiero repetir la experiencia siciliana. Necesitamos ganar. Casi a todo coste. Y también por eso está el. Bueno. Quería decir. Ganar con esa. Esa holgada diferencia de. De bajas. Y por eso está ese otro ejército. Ya llegando. Para. Reforzar un poco. A los hombres de Nápoles. O que están ahora en Nápoles. Veremos si conquistan Nápoles. Y bueno. A ver como. Como lo podemos hacer. Porque la verdad es que. No sé. No creo que nos cueste especialmente mucho. Pero bueno. Vamos a tener que prestar atención. Evidentemente. Y hacer daño a sus unidades principales. Ya que bueno. Tiene una unidad de artillería. Tiene bastantes milicianos. Los milicianos los podemos hacer huir con la caballería. Infantería de línea. Tampoco está mal. Ciudadanos armados. Infantería. Esto yo no sé si son milicias o infantería de verdad. Yo creo que son infantería de verdad. Pero bueno. Pronto lo comprobaremos. Nos ponemos ya manos a la obra en el despliegue. Despliegue, perdón. Ponemos estas unidades por aquí. Que pueden formar en cuadro. Los genizaros. Estos granaderos. Los ponemos aquí. Y aquí vamos ya desplegando. A toda nuestra infantería. Mosqueteros. Por aquí. Por aquí. Vamos a estirarlo un poquito. Así. Y por aquí. Pues lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Esta infantería importante. Para poder formar en cuadro. Y estas dos que tenemos por aquí. Pues vamos a ponerlas. Esta aquí. Bueno. Esta aquí. Y nada. A ver que tal nos sale el combate. Esta también la voy a poner por aquí. Y como no tiene caballería. Pues intentaré hostigar. De la mejor manera que pueda. A sus tropas. Y a ver si consigo que cunda el pánico. Muchas gracias Darth Vader. Pero no me interesan ahora mismo esos consejos. Y venga. Vamos a empezar a disparar aquí. A ver que tal. Lo hacen nuestros artilleros. Bueno. Por aquí avanzamos. Vamos a hacer una gran línea. A ver que tal. Ya digo. Van saliendo. Y por aquí los granaderos. Para ver si por el flanco o cualquier cosa. Pues encuentran. Un poquito de. De posibilidades. Disparando. Bueno. Pues cuando queréis disparáis. ¿Qué esperan? Disparad aquí. Disparad en cualquier lado. A mí no me importa donde disparéis. Solo quiero que disparéis. Creo que no tienen tiro. Aquí tampoco. ¿Verdad? Tampoco tienen tiro. Esta es una de las cosas que. No entiendo muy bien. Supongo porque sean cañones planos. Y hay muchos edificios. Bueno. Me lo voy a. Tomar así. A ver si ahora. Nada. Tampoco. O igual sí. Sí. Ahora sí. Bueno. Disparado un cañón. No está mal. No está mal. Tener tres piezas de artillería. Y que dispare solo uno. Pues ya. Ya empieza a ser un logro. Lo mejor que esta. Voy a enviar a esta. Porque esta. Esta infantería puede hacer más daño de otra manera. Vale. Ahora ya parece que la artillería empieza a hacer un poco su papel. Vamos a mover a estas infanterías. Y avanzar un poquillo. Bueno. Aquí llega esta infantería y va a tomar la casa. Y por aquí ya empieza el intercambio de disparos. Vamos a enviar una unidad de caballería. Por aquí muy lejos. Vamos a enviar esta por aquí. Hemos tomado un edificio señor. Bueno. Y esta otra. Rápido. Al flanco. Y aquí está la caballería. Vamos a esperar a que empiece el combate. Entre nuestras tropas y las suyas. Y entonces ya. Veremos que podemos hacer. Bueno. Aquí están un poco asustadas estas tropas. A ver si aquí. Nuestros renaderos. También consiguen hacer un poquito de daño. Y bueno. Aquí hay un ataque de. La infantería de línea. Vamos a ponerles en avanzar y disparar. Y veremos si podemos hacer un poquito de daño. Aquí cuadrado. Y vamos a cargar contra estas unidades de infantería. Que no sé muy bien hacia dónde van. Cuando hacen estas cosas me ponen nerviosísimo. Porque esto no lo hace un jugador. Lo hace. La máquina solamente. Bueno. Ahí hemos rechazado a la tropa principal. Vamos a disparar aquí ahora con los cañones. Estas unidades. Aquí seguimos avanzando. Bueno. Les voy a mandar cargar. Porque no sé muy bien qué estaban haciendo. Bueno. Y aquí ha cundido el pánico. Perfecto. Bueno. Hemos conseguido. Hacer huir a la mayoría de las unidades. Vamos a ver si por aquí. Conseguimos un poco el mismo efecto. En esta retaguardia. Vamos para allá. Y aquí estos cañones que disparan aquí. Para que con su metralla. Arrasen. Aquí voy a ver si siguen disparando. Vale. Ya hicimos subir a esa unidad. Y ahora vamos a intentar lo mismo. Exactamente lo mismo aquí. Bueno. Ojito aquí. Porque aún aguanta. Este flanco. No quiero que disparéis. Aquí vamos a cargar. Con esta unidad. Venga. A la carga ya. Por aquí estos que disparen solamente a esta unidad. Vale. Nuestra artillería. Cambiamos a bola. Y disparamos aquí. Fijaos. Se reagrupan bastantes unidades de las que habíamos hecho huir. Esto no es bueno. No me gusta nada. Y vamos a retirar a la caballería. Tenía que haber perseguido con un poco más de ahínco. Venga. Fuera. Vale. Por aquí vamos a cargar por el flanco. Voy a atacar al general. Venga. Venga. Disparazo al general. Y aquí estos los vamos a poner así. Vale. Caballería fuera de aquí. Que no quiero muchas bajas. Y esta otra que sé que son bastante listos. Vamos a llevarlos por aquí. Venga. Fuera de la caballería. Corred. Por favor. A ver si aquí pueden disparar. Bueno, yo no sé cómo tienen tan mala puntería esta gente. Pero vamos, que visto lo visto deberían haberse cargado ya unos cuantos. El problema de esto es muchas veces el fuego amigo. Que yo creo que estas unidades están recibiendo fuego amigo a mansalva. Bueno, voy a desplegar a estos también para disparar aquí. Y estos pues que disparen por el flanco. Mientras que la artillería vuelve a hacer fuego sobre estas unidades. Por aquí nos vamos. Vamos a ponerla ahí, a la caballería. Vamos a ponerla ahí. Desplegamos un poquito mejor. La verdad es que me esperaba haber ganado ya la batalla. Cuando he visto huir a todas esas unidades. Pero se han regrupado. Supongo que porque sean defensores. Y en fin. Ya sabéis cómo son estas cosas. Están disparando con una cadencia bastante interesante estas tropas de aquí. Y bueno, esta caballería vamos rápido porque ya veo que la moral flaquea a bastantes de estas unidades. Bueno, venga, corred. Una de nuestras unidades ha agotado su munición, señor. Vale, pues sin munición no hacéis nada. Carga, ahora que han disparado. Carga, ahora que van a disparar. Y aquí fuego concentrado sobre esta unidad. Mientras que por aquí existe la artillería. A ver si no me vuelo esta línea porque me da que este cañón... Espero que por lo menos, no sé, se lo piensen un poquillo. Vale, vamos allá. Aquí estas unidades que disparen solo a esta. Estas no sé dónde. Y aquí qué ha pasado. Que no me he enterado muy bien. Vale, voy a mandar a cargar. Ya que por aquí esto está ganado. Vamos por aquí también. Sacamos estas unidades. Aquí vamos a cargar contra el general. Fijaos, aquí hay un caballo. Desbocado. Ya hemos matado al general enemigo. Y bueno, esta es que se tomen un descanso. Porque ya está todo más o menos ganado. Aquí queda un regimiento. Vamos a perseguirlo. Bueno, voy a esperar a que disparen y después cargo. Venga, ahora. La caballería que persiga a estas, por ejemplo. Y a esperar a que lleguen estos valientes. A ver si los artilleros no recargan a tiempo. Aunque bueno, no lo... No lo hacen a un ritmo tampoco muy... Muy malo. De hecho, creo que les va a dar tiempo a disparar. Sí, señor. Pero no han disparado a metralla. Bueno, aquí llegan. Y ya está. Última unidad que yo creo que tenían por aquí. Capturamos las piezas de artillería. Victoria heroica. Bien, bien. No me esperaba otra cosa. Bueno, pues visto lo visto. Ahora mismo solamente nos queda asentarnos en Nápoles. Conseguir un poco de... Bueno, de tranquilidad por la zona. Y desembarcar el segundo ejército. Mientras vamos creando en las diferentes provincias unas mejoras económicas. Que bueno, nos van a venir bien. Y bueno, ha sido absolutamente lo que necesitábamos. 220 pérdidas. Mientras que ellos han perdido... Ya veis. 290, perdón. Bastantes de fuego, amigo. Ellos han perdido 1.762. Vale. Vamos a ocupar con tranquilidad. Bueno. Y por aquí tomamos la región. Ruta comercial atacada. Y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Primero reparar. ¿No? Si reparamos... Van mejor estas cosas. Y lo segundo... Vamos a eximir a la región de impuestos. A ver si así... Se tranquilizan un poco las clases bajas. Que bueno, espero que sí. Vale. Esto por un lado. Y por otro... Tenemos a este ejército ya cerquita. Ya nuestra flota dominando. Ojo a este otro ejército. Que va a venir también. Aquí a atacar. Y aquí no sé si nos estamos curando. Sí. Más o menos sí. Vale. Pues... La situación está como está. Ya lo veis. Dinero no muy bien. Pero mejor que antes con Austria. Ya que tenemos más o menos controlada la zona. ¿Qué es esto? ¿Esto es una universidad o algo así? Sí. Universidad moderna. Vale. Tenemos cosas que hacer. Ya digo. Tenemos que enviar este segundo ejército. Pacificar Nápoles. Y una vez esté Nápoles bien. Vamos a por Sicilia. Después firmaremos la paz. Voy a intentar firmar la paz con los rusos. Y la situación ya veis que está interesante para nosotros. Así que nada. Voy a dejar el episodio aquí. Veremos la semana que viene. Ese intento de conquista de Sicilia. Y seguro en un capítulo más largo vamos a ver si no una estabilidad. Yo creo que ya a fuerza de la presencia militar y demás. Pues que vamos a lograr aquí en Nápoles. Y luego pues las preparaciones para saltar Sicilia. Si veo que no logro, ya digo, pacificar lo suficientemente rápido Nápoles. Así que nada. Espero que os haya gustado el episodio. Un placer como siempre jugarlo aquí con todos vosotros. Os recuerdo, como no, esa situación que tenemos con los mil suscriptores. Acordaos de poner alguna cosita si os apetece o si os interesa. Y muy atentos a esas novedades que sin duda os van a interesar mucho de cara a los Total War. Aquí en Nocelotestrategi a lo largo de esta semana iremos dando esas pistas. O bueno, no pistas. En unos días voy a decir lo que va a pasar. Y espero que os guste y que cuente con muchos de vosotros. Así que nada. Nos vemos la semana que viene con más Total War. Y esta semana con las noticias que ya digo que os van a gustar. Estoy seguro. Un saludo a todos y hasta la próxima.